Las instalaciones municipales del Club Gaviota acogieron en la tarde del viernes la entrega de trofeos del torneo Convivencia de Semana Santa de la Escuela Municipal de Tenis y Pader, en el que han participado más de 120 alumnos y alumnas de categoría desde sus 6 a sus 17. La Teniente de Alcalde, Delegada de Deportes y Educación, Mónica Córdoba, asistió a este acto y felicitó tanto a la organización como a los participantes por el éxito del torneo. Pero sí darle las gracias a Ningo, a todo su equipo, a los monitores y monitoras, que ya me han dicho que llevan aproximadamente 200 alumnos y era importante decirlo hoy aquí, que bueno, darle la enhorabuena por supuesto a los ganadores y ganadoras, a los participantes, porque el espíritu de deportividad siempre es importante y aquí están haciendo una convivencia más de Semana Santa. Pero sí quería dar las gracias por el trabajo que realizan los monitores junto a los alumnos y alumnas los 365 días del año, acompañado por supuesto por sus padres, por sus madres, que hacen una labor importante el apoyarlos y desearles unas felices vacaciones, que nos volvemos a ver después de Semana Santa y que desde el Ayuntamiento de San Roque seguiremos apostando y mejorando aquello, bueno, que hemos estado hablando antes de este torneo de algunas mejoras que evidentemente hay que hacer, pero que seguiremos apostando por el deporte base, en este caso por la Escuela de Padre y Tenis aquí en San Roque. Así que muchísimas gracias y que disfrutéis de estas vacaciones. El torneo de tenis se ha disputado en las instalaciones municipales del Gaviota, mientras que el de Padre se jugó en el Complejo Municipal Manolo Mesa. Además de la entrega de trofeos a los primeros y segundos clasificados, tanto en modalidades individuales como parejas, en la tarde de este viernes hubo medallas para todos los participantes y se sortearon varios regalos. Así mismo se procedió a la entrega de la nueva camiseta de la Escuela Deportiva de base a todo su alumnado.